¡Suscríbete al canal! ¡Fuera, seguimos! Ahí está, puestas fuera De momento caen rápido Lo que sí que No vemos la vida que tienen los enemigos No sé si es porque estamos en el tutorial O porque directamente no se puede ver Vale, también tenemos que ir aprendiendo a hacer los combos Pero el bolsecillo ya está fuera Saltamos el bolsecillo, venga Ahí vemos el titulín del juego Ya vemos que está en japonés Y no sé si tendrá que hacer ahora alguna actualización Antes de comenzar Si vemos que tiene que hacer varias cargas De momento van bastante rápido Ahí entramos Vale Ya voy a saltar las conversaciones aquí todas Rapidito Nombre de personaje Anuncios Venga Vamos, sáltamelo rápido todo 250 bolichas Que no sabemos ni para qué son De momento Al igual que no sabemos si podremos llevar a más personajes Imagino que sí Por defecto nos darán el guerrerito este Aunque imagino que podemos ir adquiriendo nuevos Cargando otra vez Ahí estamos Otra carga más A ver Yo creo que está actualizando Sé que no simplemente está cargando Sino que también va actualizando Según vamos jugando Podemos saltar el videocillo este también Y ahí nos muestran Aquí nos acaban de 4 estrellas No está mal Otra invocación 250 bolichas Tenemos 0 Con lo cual De momento ahí se nos muestra Quién le hace más daño a quién Y vemos el lejita Esto creo que está todo bloqueado De momento solo podemos hacer Lo que dice aquí el tutorial Ahí tenemos modo campaña Nuestra primera bloqueo normal Tenemos ahí 400 monedas 400 gemas Servolinchas 8 de energía Y podemos llevar hasta 4 personajes Más el aliado El aliado ya nos lo ponen por defecto Y de momento solo tenemos a estos dos Nosotros tenemos este de 3 Aunque este es el principal No sé si lo podremos cambiar Al guerrerito Y este ya vemos que lo podemos subir Hasta 6 estrellas Entramos Nos sume 4 de energía Imagino que subiendo de nivel Nos restaurará la energía Porque si no No nos va a dar para nada Teniendo en cuenta Que solamente tenemos 8 de energía total Y a ver si también Nos aumenta en el máximo Y como vamos ahora Nueva Dungeon Seguramente tarde ya Un poquito más en cargar Ahí tenemos la primera Está igual a C2 A ver 99% Venga Dale Entras No entras Te quedas aquí Desapareció la barrita Está cargando algo Lo he dicho Yo creo que está actualizando Que no nos lo indiquen aquí Creo que va actualizando Según vamos avanzando En el juego Según vamos desbloqueando Nuevas cosillas Ahí tenemos ya la segunda Venga Después de esta ya sí Debería de entrar ¿Qué más? Todavía no Ahora sí Vale Empezamos con la amiguita Lo que pasa es que La amiga parece ser Que tiene un bug gráfico Vemos ahí esto Si ponemos al amigo Vale No Igual tengo que reiniciar el juego Porque esa lucecilla Antes no estaba O depende del ángulo No lo sé Lo que he dicho Ese es un problema Es un bug gráfico Pero también puede ser Cosa de mi emulador Que tampoco me sorprendería nada Ya vemos como aquí se ve bien Dependiendo del ángulo Debe de haber alguna lucecilla O algún tipo de De sombra De brillo Que no es compatible Y de ahí Que de esas lucecillas Ya vemos que ahora Por ejemplo No las hace Y para ir Bueno Pues nada Vente para el cofre Epa, aquí Bien Si bien Eh ¿Esto qué es? Esto creo que es el aliado Pistolera Bosecillo Siete segundos Seis segundos No sé qué está esperando El bosecillo Cinco Cuatro Tres Vale Ya está fuera Se acabó Victoria ¿Qué haremos? Diez bolitas Moneditas Recordemos que necesitamos Doscientas cincuenta bolitas ¿Vale? Equipamiento Para poder invocar a uno nuevo Nuevo nivel Los personajes Parecían que solo le da para este Lo de aquí Era por si queríamos mandar Limitación de amistad Y en total Creo que ganamos al final Doscientas diez bolitas Regresamos Esta carga Debería ir rápido Ahí estamos Otras cien Bien Monedillas Y con eso Creo que completamos El tutorial Anuncios Más anuncios Regalos Tenemos catorce pendientes De reclamar Pues dámelos todos Espera no tener A ver si dándole El botón este de aquí abajo Me recolectas ya todo Directamente Eso es No sé por qué Quiere que le demos aquí A ver a dónde nos lleva ahora A invocar Ah mira Tenemos dos mil ochocientos Y cinco Así que nos han dado un montón De ellas Podemos hacer uno de estos Delujazo A ver si ahí suele pisar Algo interesante Aparte Generalmente Haciendo el mítico De diez más uno Siempre suelen dar Algo más decente Siempre suele tocar Alguno de cinco estrellitas O similares A ver Ah bueno Recordemos que el máximo Por lo que vimos Es de seis Vale Sáltame esto Vale Bastantes básicos Y tres de oro Tres estrellas Otro más de tres A ver este De cuatro Creo que no hemos sacado Ninguno de cinco No De tres y cuatro estrellas Solamente Ya no me da pa' más Regresamos Esperaba que me dieran Alguno de cinco Pero no hubo suerte Vamos Dale vidilla Vale 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 Fuera 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 Por aquí A ver ¿Qué tiene que tienes tú? Anuncio Sin más Cierrate Esto Misiones que hemos completado Las bolinchas Y para atrás A ver, personajes También es la primera vez que entramos a esta pantalla Con lo cual va a tardar un poquillo más Vale, tenemos los dos puestos en la formación Potoncillo para elegir la formación Aparte es que no está saliendo aquí a ver todos los anuncios Recordemos que eso es solamente la primera vez Y después ya lo sería mejor Vamos a poner un arquero Tenemos a una 9-1 o 9 Esto debe ser lo que nos consume Un guerrero a dos manos Mira, ese tiene el arma de Claude Y teníamos otro de más de 4 estrellas Este es a puños No, no quiero un a puños ¡Eh! Este no lo había visto yo Doble pistola esta 5 estrellas sobre 7 Es el mejor que tenemos por el momento No lo había visto yo 5 estrellitas 5 estrellitas Vale Vamos a ver si se queda la cosa Y luego por ejemplo Lo podemos cambiar para este para que se aparezca de primero Entramos Y si te quiero dar experiencia Aumentarte el poder A ver Tenemos 10 Y les damos todos Y lo ponemos a nivel 9 Aparte de que nos consume también Un poquillo de recios Ya que es la mejor que tenemos Pues vamos a centrarnos en mejorar a esta Y a ver esta otra opción De momento aquí creo que no le podemos hacer nada Ok Pa' atrás Pa' atrás Espero que me lo haya guardado Si, lo ha guardado la formación Bien Y ahora pues tocaría irse a modo campaña Y venga Estamos en la pantallita principal Malo campaña en el del medio, ¿cierto? Miu Tocasela aquí Vamos allá A ver que tal va la nueva pistolera Salta de esto Parece que solo era una conversación Lo bueno es que sacamos 50 bolinchas Otra vez tú Ah, vale Creo que tenemos que ir ahora a esto de aquí Miu Vale, sí Era la de arriba Puse dos veces el vídeo Cuatro de energía Que nos consume Vemos como si nos ha aumentado a dos el máximo Si aún vayamos subiendo de nivel Pues nos irá aumentando Poquito a poco Venga Ahí vamos Venga Muy Titi, 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 titi Si vemos la vida de los élites No vemos la de los minions Vale, todos fuera No podemos caernos A pesar de que si los tiramos antes haya uno Habilidades por aquí Interesante habilidad Veamos ahí como se va recargando también poco a poco No sé si es por tiempo o por disparos, a ver Es por disparos Por golpecillos normales Bosecillo, ¿eh? Funciona, a por él Se cae rápido ya Vemos la vida Prácticamente ni cosquillas la he hecho Y bueno, en principio pues nada más Yo lo voy dejando ya por aquí ¡Nos vemos! ¡Chavales!